¿Quién? ¿Y alguien se va no hay? A ver si no eres tú. No creo que nunca he usado un vaso antes. No creo que al final voy a acabar de romperlo, ¿no? No creo que ya está. 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 No se corta. Ahí está. No se corta. 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 En la sospechación. Es pis, vete. ¿También vuelve a hacerlo? Bueno, ¿está pasando? No sé. Ah, el guardia mejor. A ver si lo puedes, que mejor está mirando. Ah, vale, vale. ¿Qué pasa de mí? ¿Mover? Ah, claro, vale. No hay plato, compañero, coño, quítalo ya. Toma. Pum. Ahora. Tremenda llova inglesa que me gasto en el pantalón, oye. Bueno, nos vamos a ver a mí que nos diga para qué, ¿no? Y paso por el detector de metales conmigo, cojones. Tremenda llova inglesa en la celda. ¿Qué? ¿Cómo lo cuelo? Toco la llova inglesa en la celda. Corre loco. Vale, no sé que había tanta libertad en la cárcel, eh. Vamos a ver, sí. ¿A tu primero? Ah, claro, sí, yo. Hola, compañero. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Leo. 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 Get to the other side and grab it. Ya voy, coño. Hola, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Hola, eh. ¡Guardia! Tiene que pasar aquí algo. Leo. Ahí está. Ahí. Mira tú. Tremendo freerro te llevo de gasto, eh. Vale. Vale, ahora me tendría que pasar primero a mí, ¿no? Lo pongo. Hey. Hey. Hola. He actually fixed something around here. Yo no he hecho nada, no llevo nada sospechoso. Eh, cuidado. Uy. Me voy primero, eh. Sí, sí, sí. Están van a atorrar a alguien. Let's go. Corre loco. Está entretenido. Vamos, vamos. No jugamos. Corre, 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 corre. Vamos, vamos, vamos. Quieto, 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 quieto. Eh, no son nuestras deldas? Eh, creo que... Uy, yo disimulo lo paso por aquí. A ver. Buenas tardes. Vale, vale, vale. ¡Corre loco! ¡Corre loco! ¡Saltos ante los barros! ¡Tenidos en los barros, compañero! ¿Dearías que escuchaste? ¡Tenidos en los barros! Ok, ok. O, pásamela, pásamela por aquí. ¿En dónde? Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Vale? Eh, es tu padre No, no puedo esconderme aquí Debe haber un mejor lugar para esconderme No, 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 no A ver dónde tocas, eh. Y me han tirado ese de mirando por encima, ya está. Bueno, a ver nos escapamos. Todo el filetaco. Bien, bien. No te vale con que te ayudes. Así que, ¿cómo es Alex? Bueno, ya ha pasado seis meses. Él se perdonan a su padre. ¡Gracias! Yo se perdonan a su padre, Linda. ¿Has descubierto? No, no, escucha. Está bien. Él todavía piensa que estás en Italia para ayudar a su padre. Muy bien, muy bien. ¿Tienes problemas con Harvey? No te preocupes con eso. Él no nos encontrará. ¿Y tú seguro? Sí. Sí. Tengo un lugar nuevo. Nos deberíamos estar seguros por ahora. Qué hijo de puta. No te preocupes. Sí. No te preocupes. 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 Nevadaaste la situación de Harvey en Dios. Carol, te informes que ha asustado Garry. Ahora sea con mi familia. Mi propio hermano. ¿Sabes a quién me recuerda a este, loco? ¿A quién? El mío, el de Popeye, el grandullón No me doy cuenta Ay, ¿cómo era? Ah, no me acuerdo Joder, qué rápido, ¿no? Solo tres días Somos de culo inquieto Uh, ahora sí que hay movimiento ¿Te huelen algo? Una tremenda cagada No funcionan las tuberías O la cajita Es por nosotros Ah, menos parte, ya se lo dirá, veis ¿Para la cajita? Sí, pero no lo desplazas, ¿vale? ¿Me equivocas? ¿Crees que voy a hacer esta cajita de nuevo? Espero que no hay que esperar No hay nada que esperarte No está sucediendo A ver, probás Suena tormenta, ¿eh, loco? ¿Habrá que esperar que haga un rank para Sulfado? Puede ser Creo que eso va a hacer un juego, ¿eh? Nada mal. Ah, me dejó caer. Qué jodería. Quiero al final, yo no sirve. Vale, mando por eso. Desmarcito. Perfecto. Los trenes lo van a escupar. Venga, venga. Venga, va. Hay mucho rayo, loco. Esto nos va a ayudar en algo. ¿Sí? Sí. ¿Fuera de luces? No. Yo creo que no hay nada. Por acá. Por acá. ¿Eh? ¿El elevador? ¿Para dónde? Voy a ver por ahí, a ver para donde esquivarlo. Parece que tiene que no. No coño, para otro lado esquivarlo. ¿Para dónde? Ah, loco. Estoy aquí. Estoy aquí. Creo. Sí. Y... ¡Pum! Vamos full. Te toca entrar, ¿eh? Ok. Ok. Ahí va. Por aquí no veo nada nada más. Un segundo... Vale. Así que como no tiene ningún sentido esto de si he botido el nitro o no... Si no tienes dos pantallas para ver si está en mitad o no. Sí. Me jode un poquito. Sí. Hice bien que me mandé al Tati. O a lo mejor tengo que irme también. Sí, quiero que también. Sí, quiero que también. No, no. No. No, no. Ahí, loco. Eh, loco. ¿Estás bien? Ah, coño. ¿Estás bien? Ah, coño. Hey. Ah, calla. Adelante. Bueno, tendrá que pasar. Vale. No me voy. Vale, pasa. No se, eh. ¿Cómo tiro? Suelta, suelta. Suelta, si no me dejas. Sáltele a apoyarte, coño. Dale. Ahí, eso. Vale. ¿Qué es? Vale. Vale. A ver, a ver, si te deteste. Tarda, eh. Vale. 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 Tienes que ir aquí. Vale. Vale. Estar inconsciente. Eh, sí, porque hay que dejar lo que se ve. Sí. Eh, bueno, arriba, sub... ¿Cuándo? A ver. Bueno, está muy lejos de arriba. Creo que sería mejor ir a dejar los dos una vez. Vale, vale. Vale, si el otro se ha ido, no sé dónde se ha ido. ¿Un segundo? Uy. Vale. Cuidado que yo toco ahí. Sí, sí, sí. A ver, le voy a asomar un poquito, solo un poquito. Está volviendo. Está volviendo. De la que venga. A ver, para tu izquierda. Eh, no. Solo este. Ese creo que no lo verá. El de arriba, creo yo. ¿O puede que sí? O puede que sí. Es el otro. Loco. Izquierda. Loco. 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 Dale, dale. Acelera, acelera. ¡No! ¡Cobre por aquí! te lo que voy a llegar a venir. vale, vale, vale. Vale, vale, vale. El que soy es un lóxiles muy listo? Qué juego de la fuerza. Se deja el culo roto eh Vale, otra vez Yo voy pa'lante eh Y yo voy yo 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 Si porque si no se nos lea Si Vale Estoy cargando el pez ¡Pum! ¿Qué coño haces? ¿Por qué se va del lado? ¿Por qué del lado? Está yendo pegado a la pared Y no tiene la buena Loco Que tarda este mucho Eh gachadipo Lo deja en consciente ¿Por qué? ¡Pum! ¡Uy! ¡Uy! Bueno que escape al otro lado Te vengo a bugar eh Ah también al final quedó todo el titanado ahí ¡No se vea! ¡Pum! Vamos compañeros Si no muestras, estos son muy libres Una regla Ahora Uy, romper Romper, romper esto Le he sentido con tracción, no, romper Romper Mira donde estamos Oh shit Aquí está Real smooth I hope nobody heard that Suspero también Vale Vale, ya de paso miramos que hay por aquí, no Siempre está haciendo Aquí hay que ver algo así o así Eh Tener Más rápido, más rápido Más rápido No Ah, vale Dos Tres Y cuatro Ah, esa es esa A ver 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 África, ¿eh? He oído que ese lugar está lleno de líneas y mierda ¿Eh? Eh, loco ¿Qué? ¿Dónde estás haciendo el bloque? Ah, perdón A ver Oh, un pajarito ¿Un pajarito? ¿Eh? Aquí está, hermano Tienes divertido ¿En serio? Sí ¿Cómo es? Sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oh, logro, libertad ¿Eh? 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 Bueno, algo es algo Quiero, es como se cabrera, ¿eh? El director Debe A ver Lo son Nada, nada No hay nada Yo creo que no hay nadie aquí, ¡eh! Nada Oh Entre abierto esto Hay alguien ahí Hay un polio ahí Vamos allá. Tenemos que ser cuidadosos. Vamos allá. Vamos allá. Es que voy a ver demasiado. No tiene que salir. Aquí no sé lo que hay. ¿Qué hay para aquí abajo? ¿Eh? No, no tiene que salir. Vale, avancemos. Uy, se perdió. Vamos a hacer una maldita. Vamos allá. Vete en allí. Por aquí. ¿No? ¿A jueves? Por ellos. A noquearlos. Venga. Rapidico. Venga de aquí conmigo. ¿Quieres que ir a tu derecha? Venga. ¿En serio? ¿Tú tienes que meter un puño? Sí. Tiene que hacer más tranquilo, ¿no? Más... Sí, el mío lo estrangula directamente. Lo noquea. Estoy queriendo aquí ficar risugando. ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Eh, yo también! Sí. Vale, nos están tratando. Vale, afuera. Cuidado con el foco. Oye. Vale. Bueno, no me voy a pasar en plan de barrica en barrica. Barricada de esto en esto. Va a ser un poco incómodo, la verdad. Vale, hay dos lados. Bueno, espera es mejor ir por los dos. Hay dos lados. Cuidado, cuidado. ¡Me cago el sitio! ¡Me cago el sitio! Tranquilo. A ver, podemos ir porque nos da la gana. Si quieres tú ir por el otro. A ver. Vale. Voy a ir por el cielo, eh. Vamos a hacer todo de paso ahora que está... ¡Uuu! Creo que te levantas. Dale caña, loco. Ya está por miedo. ¿What? ¡Ah! Hay que decir que vuelve a ser así! Uy, 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 uy. Sí, nos viene agachado también. ¿Puedo sacar esto? No. Bueno, mientras que vienes, escuché un mensacito aquí en el chat. Muy evidente. No. Está más vacío este chat, que para qué. Pero bueno. la sombra loco, la sombra, la sombra me cubrió al cesped de guardia Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Abajo. Abajo. Vale, no lo estoy a echar a ni nada, creo yo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué? ¿Si no? ¿Qué es esto? ¿Por no? No, no sé qué año es. A ver, loco, sí. Obviamente, va a ser las perchas. ¿Listo? Sí, venga. Primero, pero yo primero. Primero, venga. No hace nada. Vale, perfecto. No me vuelvo. Ya está. Vale. Ya me parece rir. ¡Shit! ¡Ah! 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 ¡No, no! Tira, tira... ¿Qué está tirando? ¡Bueno, pues bueno! Aunque en no atitude... ¡Una害! ¡Cраз то tu eres tú! ¡Eve! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Ya está! ¡ Ini a fuego! ¡No es verdad! No se le idadla Hey, surgíme de preguntarles algo ¿Qué es eso? back in the prison when we climb that shaft you know that back to back thing? j** No, ¿qué tal? ¿Lo hiciste cuando fuiste niño? No. ¿Qué? ¿Qué? Lo vi en un libro de cómic, cuando era niño. Dime que estás broma. No. Estoy muy feliz que funcionó. Oh Dios mío. No me crees que me habías hablado de ello. Me tampoco. Yo tampoco. Llego, hemos cogido bien los personajes, sin duda. Voy a estar siguiendo. Voy a ir. Vale, he cogido otro Leonardo. Ah, qué bueno. ¿Cómo los podemos separar o qué? Me parece. Ah, va bien. Un, dos, y... ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos volando, John! ¡Oh, mierda! ¡Los policías en todo! ¡Tenemos que mirar! ¡Ah! ¡Más no! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! A ver, hay 200 por aquí, pero bueno. Bueno, sí, a ver. A ver cómo hacemos. Creo que aquí no nos verá, ¿no? ¿Ninja? ¡Ninja! Y con razón, ninja. ¡Ninja! Se va a pegar a la pared. Uy, este se ha parado, ¿eh? ¡Dumbo! ¡Ninja! Como veas. Sí, lo tumbo. Es que metes un buen tan bombado en la nuca, ¿eh? Vaya, con razón iba a pasar esto. ¿Cuántos eran? ¿8 niños en la cárcel? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Colo, colo, 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 colo! ¡Sube, sube, te metes! ¿Qué piensas tú, Leo? ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Y con la razón ninja! ¡Ah! ¡Ninja! ¡Estás ahí! ¡Eh! ¡Pero está mirando! ¡Pero estoy mirando! ¡Pero estoy mirando! ¡Pero estoy mirando! ¡Pero estoy mirando! ¡No sabes dónde estoy yendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por aquí no ves! ¡Hay que seguir el camino por lo que se ve! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡A ver que estáis ahí abajo ya! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo que? ¡Vámonos aquí! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Vale! ¡No me está viendo! ¡Me está iluminando! ¡Ah! ¡No! ¡Dartiri! Ahí. Por el cardiaco. Tira, tira, tira. De aquí, aquí. De aquí, pa aquí. Ya volvemos a estar donde estábamos. Vamos a intentar arruinarle. Pasamos. Sube. Pa aquí, vete, tira. No puedo crearlo porque está el otro allí. Es que viene por ahí. Sí. Sí, que viene aquí a la derecha. Tira, creo que es el momento. Loco, loco, loco. Ahí. Espera, ahí tengo que crearlos. Pero están los otros aquí atrás. No puedo creer que viene a la derecha. No puedo creer que viene a la derecha. No puedo creer que viene a la derecha. Ya salgo ahí atrás. Ya salgo ahí atrás. ¿Qué me parece? ¿Un notificador? Just keep looking. Eso es tu, loco, no te veo. ¡Adelante, coño! La puntita. Ahí te veo. Si estás tú, no nos vemos. Vale, larga, vamos. Yo derechos de izquierda, venga, ya. Venga, venga. No por culo. Uh, mira, me lo he golpeado esta vez. Vale. Oh. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Venga, ¿cuántos copos hay aquí? A la Tarrina. Feliz noche buena. Vale, loco. ¿A dónde? Lo pongo por aquí, ¿no? Lo pongo por aquí, ¿no? Lleguemos que nos quedamos bien y no nos verán. Tenemos a hombres aquí, aquí, aquí. Aquí, y aquí, y ahí. ¿Qué es por ahí? Ahora, tengo que comprar a Johnson por ahí. Pero si enviar a Johnson por ahí, no necesito más a mí. Bueno, si enviará a Johnson por ahí. ¡Se requiere de vuelta a los policías! ¿Todo por ahí? ¿supido? Yo enviará a Johnson. Como notí es para adelante ¿Qué? ¿De frente o qué? Que se me pilla, coño, este ¿Este? Este Está solucionado, vamos Vale, un segundo Un segundo Prometete el arbusto al menos A ver, atrás Miramos ¿Dónde está la bajadita, no? Sí, la bajadita ahí pronunciada Vamos ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué... ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Sherlock! ¿¡What?! ¿¡No! ¡Shirt! ¡Sherlock! ¡No! ¡No! ¡Powered! ¡¿No! ¡No! ¿Esto? 3,2,1 ¡Yepa! Vamos a acelerar un poquito al menos ¡Quierta! ¡Está quieto! ¡En libertad! ¡Casi! Si ibas casi todo el rato yendo así lentito ¡No hay que volver ahora! ¡Claro no! ¡Claro no! ¿Por qué me da que arriba va a haber polio? Sí, y encima me tengo que asomar yo ¡Hola! ¡Hay uno nomás! ¡El coche! ¡El coche! ¡Que sí! ¿Qué? ¡No! ¡Es mucho más alto! ¡Dónde está bien! ¡Puedo estar conmigo! ¡Todo! ¡Estamos conmigo! ¡Ay, loco! ¡Ay, qué chido! ¡Yo yo estaría por esta! Es menos cantoza que con el coche bordea A ver, por un lado... Es 100.000 el cercano. Pero no creo que haya polis, así que... Pues pillamos. Creo que... ¿De abajo? Sí, creo que no va a ser lo que veo yo. A ver, ahí no habrá polis, supongo. No puede que mi consagio se repita de esto. Es que la policía era ya muy cantosa, eh. O sea, cogemos el coche policía y luego, ¿qué? Exacto. Uy, esto también. Pasamos el puente y luego, ¿qué? Cierto. Vamos a gustos, eh. Esto no te empita a aguantar muy bien, eh. No creo que no. Espérate, pues... Prisa antes de los saltos. Solo es baladizo, cuidado. Me encanta, eh. De los saltitos rápidos. Vale. Uf, loco. A ver, eh. Agarradico a la... Agarradico a la grandía, que si no nos matamos. Estoy un... Una caidita. Una caidita, no coño. Una presa. No estoy realmente fan de Heitz. No miras abajo, entonces. No me voy a mirar. Oh, mierda. Ya loco. Vale. Un mierda, quieto. Un chopper. Vamos a llegar. Cuidate, cuidate. Cuidate, cuidate. Cuidate, cuidate. Mira para abajo, a ver si en plan... No, no. Vamos. Vamos. Por ahí, por ahí. Creo que está muriendo mucho. Se me va a salir los personajes que han derecho a ver. Me está muriendo hace poco porque se me va a salir los personajes que han derecho. A ver, suelta. Eh, loco. Vale, vale. ¿Lo oigo? ¿Dónde está? Sí. Ah, en fin, voy yo primero. No, es que te tengo que ir a ti. Bueno, sí que se voy yo, eh. ¿Pero qué te vamos a bajar? Tiene vuelta atrás. Tú mira adelante y si te ocurra, mira abajo. No, no puedo. Aquí me quedo, eh. No hagas tonterías que te quieras arrepentir. Ah, vale. Ya. Ya. Mantenha pulsa, loco. No, no, ok. ¿Qué? ¡Uy! Uy, loco. Hostia, pues me voy a ir arriba. Entonces. No, no, poliar bien el puente, poliar bien el puente. Hey, what is it? Come over here. Oh, shit. See that bridge over there. I can do this. Yeah. You think they could have come that way and swam over the other side? Nah, I don't think so. It's a really big drop and the currents in the water are too strong. Really? Trust me. I've been hiking up here for years. No. Oh, loco. Wait a minute. Hanna, I'll help you across. Oh, man. Agávate ahí. Ah, la mano. Ah, hermano Jack. Venga, ya está. Vamos. Eh? ¿Ves? Sin alertar los polis. Claro. This is the way. This is the way. Oh, mira, perfecto, perfecto. What if we could use the expert to use something around you to bust it open? Esto me lo he oído. Corre, venga. El primero que son más machetazo. ¿Qué, qué? Sí, sí, con el culo de la... El senlo de Hasme. Hay que llevársela, ¿no? Ahí. Ahí. Espera, eh... ¿Puedo subir arriba? Claro, mira, podemos subir arriba e interpecitarlo. No, espera, espera, espera. Subo yo, subo yo. Ok. Te subo yo. Engratando yo. Esa actividad es siempre subo yo. A dormir. Mierda, loco. 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 Vamos. Loco. 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 displays. Muy dengan. F었, ma. H Worth. Me puede hacer flot. No. ¿Es cierto? hehehe vittu 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 eeeeeeepa vittu lukus no loco vittu vttu vttu vittu eh vttu vttu chit vttu 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 ¿Quieres decirlo? Él dice que no. Es demasiado riesgo. El precio debe bajar. Eso no va a pasar. Pero escucha. Harvey. No va a pasar. Harvey, necesito hablar con usted. Espera. ¿Tú lo entiendes? Es importante. Necesito escuchar esto. Mira, toma el negocio o no perderte mi tiempo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pasa? Leo se rompió de la prisión. ¿Qué? Justo me llamó. ¿No es que no es muerto? Abre por cul. Directo.